y hola que tal crack santos bienvenidos a un nuevo vídeo más desde su canal j.gamer team estamos aquí jugando el plantas versus zombies 3 en el modo aventura el día número 14 que lo separe por dos partes porque bueno eran cinco niveles y bueno así se está viniendo se están viniendo así de cuatro o cinco niveles por un nivel bueno algo así espero me entiendan cracks y bueno es un poco difícil aquí jugar lo que el plantas versus zombies 3 porque bueno los zombies te vienen super que agresivos y bueno estamos recordando aquí lo que el plantas versus zombies 2 que es que te viene el zombie de la gallina bueno el que te viene con las gallinas del salvaje oeste también te viene aquí pero creo que solo es uno un solo un solo modo aventura no hay más creo que no hay más mundos y no solo hay uno que se llama torre devoradora espero les guste el vídeo ya saben si es así no olviden dejar su buen like y suscribirse a toda gente maravillosa que en mis vídeos también no olviden activar la campanita para que tú les avise cada vez que suba un nuevo vídeo también no olviden compartir el vídeo cracks y no olviden también apoyarme en mi cuenta personal de instagram y en la cuenta oficial del canal en facebook sin nada más que decir crack me despido los dejo con el vídeo también si quieren instalarlo ahí dejaré un link de un vídeo de cómo se lo instala en la app store y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!